Bueno, vamos a hacer la primera prueba del control de nuestro motor. Este es el circuito básicamente. Esta es la primera prueba. Y tenemos aquí un 555 para mandar un control en una frecuencia, porque este es un control PWM de ancho de pulso. Aquí tenemos un potenciómetro para poder regular la velocidad del motor. Con esto regulamos el ancho de pulso y con eso la velocidad. Aquí tenemos el MOSFER-DRF540, resistencias, propositor, diodo que lleva. Y de este lado tenemos un relevador que se va a activar las luces de alerta, las luces rojas, las luces traseras. Que son este, cuando nosotros frenamos, debemos de, este, cuando nosotros pulsamos el freno, el botón de freno, también deben de prender. Y después se debe de, este, cuando ocurre esto, cuando frenamos, debe de acelerar, pero debe de hacerlo de una manera en que suba poco a poco la velocidad. Aquí está funcionando el motor. El motor, este, gira lento porque es de alto torque. En este caso lo estoy alimentando nada más con 9 volts, pero consuma hasta 24. otro. Y bueno, vamos a, a regular la velocidad con el potenciómetro. Aquí estoy cambiando la, este, moviendo el potenciómetro y se puede observar como empieza a disminuir la velocidad del motor hasta que para. Bueno. Ahí está funcionando. Y ese es básicamente el control. Ahora, aquí viene lo más, este, interesante. Eh, como les mencioné aquí tengo un, este, pulsador que es el que me va a servir de freno. Cuando yo lo pulse debe de frenar este motor y activarse las luces. En este caso lo activo. Y otra vez vuelve a, a funcionar el motor. Pero, este, su aceleración es lenta, no es, este, rápida. Otra vez hasta alcanzar la velocidad en la que estaba. Voy a tyinger la velocidad en la que está bien, ya ok? Alright. Gracias por ver el video.